Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Aquí Entre Amigas. Yo soy Miriam y hoy les traigo un video muy diferente ya que en esta ocasión no estoy cocinando, sino que les traigo la celebración de mi hijo. En esta ocasión le estamos celebrando su cumpleaños número 7, pero lo estamos haciendo en un lugar diferente. No lo haré en casa como cada año, sino que esta vez rentamos un lugar y quiero que me acompañes a ver cómo hicimos esta celebración, cómo hicimos esta fiesta, un poquito diferente, pero igual muy divertida, donde mi niño se divirtió muchísimo. Así que si tú quieres ver este video, quédate conmigo hasta el final porque vamos a comenzar. Buenos días, amigas. Hoy me estoy preparando porque vamos a ir a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Hemos reservado un lugar que se llama Pumper Up y es un lugar donde los niños brincan. Y pues vamos a ir y ya me estoy alistando. Solamente voy a llevar así unos jeans, una camiseta, algo muy cómodo para andar ahí pues con los niños y todo disfrutando. Si me ven medio greñuda es porque los niños sin yo nos bañamos anoche ya que la fiesta será hoy muy temprano. Entonces ya nada más nos levantamos, nos ponemos la ropa y nos vamos. Dime, ¿a dónde vamos a ir? Confrir a play. ¿Qué vamos a celebrar? ¡Jayun's birthday! ¡Súper cumpleaños! Ya estoy lista, solo me les he hecho el pelo y pues una maquillada ahí leve, así que vámonos. ¡Lista! Vamos a llevar estas bolsitas para darlas a los niños. Son bolsitas de dulces, supuestamente ahí en el paquete que compramos les vamos a dar, pero llevamos estas extras porque pues ya saben, ¿no? A los niños les encantan los dulces y también vamos a llevar el pastel. Este es el pastel que compramos porque lo íbamos a ordenar, pero como es temporada de graduaciones, pues ya no nos dieron a chance de ordenar. Entonces pues compramos uno de los que ya estaban hechos, pero pues igual le pusieron aquí el nombre, Kate. ¡Ay, mira! ¡Kaden! ¿Estás feliz, papi? Aquí vemos ya rumbo al lugar, se llama Pumper Up. A ver, chicos, díganos hola. ¡Hola! Todos ahí, toda la banda. Ya llegamos al lugar de la fiesta y lo que vamos a hacer aquí brevemente, les platico, hay que llegar por lo menos 15 minutos antes de la hora reservada para que puedas firmar los consentimientos. También aquí te van a tener un carrito donde puedes poner todos los regalos del festejado y otro carrito para poner el pastel y pues ahí cualquier cosita que tú traigas extra. Tenemos este lugar que es una salita de espera donde puedes estar esperando a tus invitados y también aquí cuando estén todos juntos van a ver un video de seguridad, pues por motivos aquí, pólizas de aquí del lugar. Y ya que está todo esto y que ha llegado la hora, vamos a pasar al primer cuarto de juegos. Esto está padrísimo. Aquí tienen un lugar donde los niños se pueden quitar sus zapatos y también aquí va a estar el bote, el carrito donde pueden estar poniendo los regalos. Los niños pues que van llegando, que no llegaron a tiempo, pues pueden aquí llegar y dejar el regalo, poner sus zapatitos y comenzar a disfrutar. Les comento que es la primera vez que celebramos un cumpleaños en un lugar así, pero pues sí me gustó la idea ya que te ahorras un poco de trabajo. El gasto creo que viene siendo lo mismo, pero el punto es que los chicos se divierten muchísimo y que lo disfrutan al máximo. Sobre todo que se van a dar una buena cansada porque aquí sí que brincan bastante. Y estamos pasando al segundo cuarto o al segundo auditorio y aquí hay otro tipo de brincolines, otro tipo de juegos, un poquito más grandes y más divertidos. Así que aquí yo sí le voy a entrar, así que acompáñenme porque yo también me la quiero pasar súper en esta fiesta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 La tarjeta, mira de quién viene la tarjeta. La tarjeta de quién es. ¿Qué dice? Leo. Dile, thank you, Leo. Thank you, Leo. Katie, no es tan grande. La fiesta está casi terminando y es hora de mostrarles afecto a nuestros invitados. Aquí les van sus dulces y los globitos que trae esta bolsita de Pump It Up, que son como una pelota y un chipote chillón. Los niños quedaron súper fascinados y contentos con estos regalitos. Y así termina este video. Nos vamos a casa bien contentos y mi peque con su carro lleno de regalos. Espero que les haya gustado este video y ya saben, déjenme un bonito comentario y su like. Pues así terminó la fiesta. Espero que les haya gustado. ¿Por qué me echas esa cara? Pues ya estamos saliendo de la fiesta. Duró aproximadamente una hora 45 minutos. Pues los chicos la pasaron muy bien. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Si te gustó, recuerda que te puedes suscribir a este canal. Me puedes dejar un bonito comentario. Y pues sobre todo, me puedes seguir también en todas mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.